Ya la conductora de esta gala abundó en el motivo que hizo a Humel elegir a Kirikán para iniciar la primera jornada nacional por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ella, como es lógico, se refirió al nombre indígena de Kirikán que nosotros los kirikáneos hemos asumido su significado como tierra roja. Pero también hay que insistir, posible que ella lo haya mencionado, que es porque está demostrada la presencia indígena en Kirikán cuyas evidencias fueron encontradas por los espeleólogos de un grupo llamado Insunza en la cueva que lleva este nombre en las avispas, las palmas y otras. Y que algunas de estas evidencias las pueden ir a ver al museo municipal. Pero bueno, hay el compañero Humel Francis Túnel. Y nosotros estábamos relacionados hace como cinco años en un gran proyecto nacional que se está desarrollando con vista a la preservación del medio ambiente, de nuestro suelo, del aire que respiramos, de la biodiversidad y el tema del calentamiento global. Hemos estado ya juntos en siete talleres nacionales, doce regionales, y esto va dirigido principalmente a la educación medioambiental popular, comunitaria. Y además de agradecerle a Humel el haberlo escogido para iniciar esta jornada nacional primera, como decía la compañera Nuri, queremos que esto sea de estímulo, sirva de estímulo para nosotros continuar el trabajo que él viene haciendo y le llamo el ecologista mayor, porque nadie como él se ha consagrado a esta tarea. Sin más, que Humel y su grupo cubano en la red pongan a bailar al pueblo. Inicio de las fiestas populares en nuestro municipio. Nuestra gala saluda por primera vez el Día Internacional de nuestros pueblos indígenas, comprometidos con las transformaciones, comprometidos con el desarrollo de nuestro planeta. Para finalizar, lo haremos con el proyecto Arte San Felipeño y su danza Flora y Fauna, junto a un grupo que se ha dedicado a la protección del medioambiente y a las culturas aborígenes. Sin más preámbulos, cubanos en la red. La tierra es perpetua, nunca decae, ni niega su fruto, ni resiste el arado, ni merece. Es la gran madre de la fortuna. El botón. El botón. Bueno, muchas gracias porque realmente esto ha superado nuestras expectativas. Empezamos esta gala dedicada al Día Internacional de los pueblos indígenas y realmente creo que vamos a repetirla antes que se acabe el verano, hacerla con toda la ley y ver si invitamos un poco de embajador y personalidad que están tribulando ustedes ahí porque realmente la han hecho muy bien. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a terminar enlazar y empezar con Arte San Felipeño que es quien nos trajo aquí a Quibicán. Ellos fueron al Festival de la Madre Tierra y realmente nos han acompañado en muchas acciones y por eso ya en San Felipe hemos cantado dos veces y hoy estamos aquí iniciando esta jornada nacional por el Día Internacional de los pueblos indígenas. Entonces, el coro es muy fácil para los que no lo han oído. Cuando yo diga ¿qué es el Marañá? Ustedes me dicen la flora y la fauna. Vamos a ensayar. ¿Qué es el Marañá? La flora y la fauna. ¿Qué es el Marañá? La flora y la fauna. ¿Qué es el Marañá? La flora y la fauna. ¡Quibicán está caliente! ¡Quibicán está caliente!